¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal. En nuestra sección la colección y ahora traemos para ustedes ni más ni menos que la serie de la canción del verdugo publicada hace bastantes años ya por parte de Marvel México Intermex aquí en nuestro país. Les traemos lo que son los 12 números que forman parte de lo que se publicó dentro de esta serie llamada X-Men Flipbook. Como verán aquí es el título principal y este arco argumental pues recuerden que es un crossover entre los cuatro títulos mutantes que se publicaban en aquel entonces en Estados Unidos. Y aquí en México hasta el momento esta editorial Marvel México Intermex es la única que ha publicado este crossover de los noventas. Así que ya saben acompáñenme en esta revisión de esta miniserie, bueno serie crossover de títulos mutantes. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien pues recuerden que la ficción está en nuestras manos y vamos a comenzar este video con un poquito de contexto en cuanto a lo que se refiere a lo que se vivía en aquel entonces con la editorial Marvel Comics. En aquel entonces en los noventas pues estaba después de su apogeo en los X-Men el dibujante Jim Lee tan conocido por su característico número uno de X-Men super vendido a nivel mundial con más de 8 millones de copias. Bueno recordemos que él estaba en ese título de X-Men. Y después al pasar el tiempo también nos dimos cuenta que iba a ocurrir una desbandada de parte de los dibujantes o artistas que estaban en Marvel Comics para unirse y estar armando una nueva editorial que fue Maze Comics. Entonces también dentro de esos que se fueron estaba Rob Liffield que también era dibujante de X-Force si no me equivoco. Entonces pues aquí los títulos de mutantes estaban batallando en cuestión de ver para dónde iba cada uno de los títulos. Recordemos que eran cuatro títulos en aquel entonces. Uno era X-Men que era el que dibujaba Jim Lee y también estaba la cabecera o sea el título mutante de ley que era el Uncanny X-Men. También se publicaba en aquel entonces y después tuvimos también lo que era el X-Factor que surgió pues con el nuevo equipo de mutantes comandados por Haybok. Bueno pues tuvimos X-Factor también y teníamos a los nuevos mutantes que después se convirtieron en lo que fue X-Force. Esos cuatro títulos son los que tienen este crossover que es el primer crossover de los cuatro títulos en una serie serializada pues en cuatro títulos que fueron estos cuatro. Uncanny X-Men, X-Men, X-Force y X-Factor. Los cuatro títulos convergen aquí y hacen esta historia suya en cada uno de sus títulos haciendo que 12 números pertenezcan a esta serie de la canción del verdugo. Entonces en aquel entonces no se sabía para dónde iba cada título. Estaban desconcertados ahí mismo en lo que era pues los títulos de los mutantes y pues surge que Fabián y Ciesa en aquel entonces pues es nombrado como encargado de los títulos de los mutantes. Y pues se arma lo que venía que era el próximo crossover que se tenía que hacer de los títulos mutantes. Así que surge lo que es la canción del verdugo en esa situación, en ese contexto donde pues estaban sin artistas y tuvieron que meter a otros artistas más para que siguieran la continuidad de los cómics. Ya que no se podrían parar, o sea los cómics normalmente se siguen publicando, esté o no esté el artista que está anteriormente pues al frente. Así que aquí tenemos varios artistas nuevos, dentro de estos pues podemos rescatar a Jai Lee, este que tenemos aquí y que para mí siempre fue uno de los grandes dibujantes de los títulos de aquel entonces. Ahorita todavía lo pueden ver en varios títulos por ahí, pero el arte de Jai Lee siempre me ha agradado. Medio oscuro, medio dramático, con líneas muy marcadas de negro, etcétera. Bien, pues así estuvo la situación y aquí en México se publicó pues originalmente en este título de X-Men Flipbook, que eran estos títulos que tenían por lado y lado una historia. En este caso pues viene combinado con Rain de Terra, que es esta genial, luego la vamos a reseñar en el canal porque también nos la han pedido. Y del otro lado pues venía el título principal que era el que tenía más hojas, en este caso más páginas, pues era lo de la canción del verdugo. Bien, pues esto fue publicado por Marvel México aquí en nuestro país, distribuido por Intermex ya años después de que había surgido esta canción del verdugo en Estados Unidos. Y pues fue un éxito total. Yo no sé por qué todavía no la publicó nunca Televisa, todavía tengo esa duda de por qué nunca la sacó, pero pues estaría bien un recopilatorio de los 12 números. Espero y esto no se les olvide a nuestros amigos de Panini Comics, que ahora son los encargados de todo lo de Marvel. Y pues esta serie en particular de los 90 se me hizo sensacional. Espero y pronto verla en un formato pasta dura o pasta suave, pero me gustaría más un formato pasta dura donde venga la canción del verdugo completa con los 12 números por parte de Panini. Escríbanme ahí en la caja de comentarios qué opinan, si les gustaría ver esta serie en los títulos que vengan de Marvel Panini. O pues si dicen que hay otras historias mejores que esta de parte de los mutantes, también pónganos ahí en los comentarios. Bien, pues ahora sí vamos a platicar un poquito de qué trata esta serie de la canción del verdugo. Bueno, pues esta historia se empezó a publicar en el año de 1992 y terminó en enero de 1993 y fueron pues las colecciones que ya les he comentado de lo que se publicaba de los mutantes en aquel entonces. Y la numeración exacta, pues aquí vienen entrelazadas, se publicó de X-Men el número 14, el 15 y el 16, o sea despuesito de lo que ocurrió con los títulos que había hecho Lee, Jim Lee. Y el Uncanny X-Men abarcó del 294 al 296 y el X-Force publica del 16 al 18 y X-Factor del 84 al 86. Así que pues aquí originalmente fueron tres números por cada uno. Aquí está el primero de X-Factor que salió con este arte de Yael Lee. Y pues realmente fueron 12 numeritos que se combinaron uno de otro en orden, entonces el orden va así. Empezó la numeración en el número 31 de aquí de México, de X-Men Flipbook, en el número 31. Y así fueron acomodados todos para que vayan en orden y terminar con el número 42 de X-Men Flipbook. Los guiones pues varían un poco porque el que estaba encargado principalmente, como ya los mencioné, es de Fabián Nicieza, que es el que se encargó de la mayoría de los títulos mutantes. Pero los guiones también dependen de más, como aquí tenemos a Scott Doble, aquí se menciona a Scott Doble. También estuvo Peter David y Fabián Nicieza, pues eran de los que estaban trabajando en los títulos de los mutantes. Y en cuanto a dibujo, tenemos el dibujo de Andy Kubert. En este caso el de aquí es Brandon Peterson, pero también vamos a tener el dibujo de Andy Kubert, el dibujo de Greg Capullo y también el dibujo de Yael Lee, como ya lo mencioné. Son esos cuatro los que van a participar en los lápices o trazos. También cada quien va a tener lo que es su entintador. En este caso las tintas son de Terry Austin. Y aquí tenemos el número con el que iniciamos, este que está aquí. Como podrán ver, pues luego luego empieza lo que es la presentación de Cable, porque pues se va a acercar un momento muy importante dentro de lo que son los mutantes. Así que esos son los títulos que van a aparecer con sus artistas respectivos y de ahí en fuera viene la historia. Bien, van a participar varios equipos que me gustaría mencionar antes de que pues ustedes sigan con el video. Claro, vamos a tener la participación de los X-Men. Ya saben, Javier es el líder de ellos, de los X-Men vamos a tener participación de Cíclope, de Jean Grey, de Tormenta, de Wolverine, Bestia, Arcángel, los principales, de Colosso, de Rogue, de Bishop, etc. Y de X-Factor en ese entonces eran los que tenemos aquí. Bueno, en X-Factor estaban lo que es Jimmy Madrox, estaba pues Haybok o Havok, Guido también, Polaris y el hijo de Magneto, pues Quicksilver, como lo vemos aquí. Son de los que participaron pues en lo que es X-Factor. Y también vamos a tener el X-Force. El X-Force ya saben que también tiene sus personajes principales. Entonces, dentro de esto pues vamos a tener la participación de lo que es el principal, Cable. También vamos a tener a Cannonball, a Feral, a Shadowstar, lo que es Domino. Todos ellos, Boom Boom y Warpath, que son los que participaban en el título de lo que es X-Force. Y aparte vamos a tener participación de los jinetes del Apocalipsis, también de los que están seguidos. Pues en este caso pues ya saben que es Calibán, Hambre, Hambruna, que también va a tener su participación. Guerra también, así que van a participar ellos. Los jinetes oscuros, que son una visión de Apocalipsis más fuerte, que son más letales, también van a participar. Entonces hay varias agrupaciones que van a salir dentro de todo esto. Sí, esos son los que van a salir en lo que son los títulos de los mutantes y en principalmente pues esta historia. La historia va a comenzar pues con lo que es el intento de asesinato, al parecer, de parte de Cable. Y pues aquí esta historia también va a girar en torno a lo que es la participación de estos personajes villanos, como lo son Apocalipsis, Strife, que va a ser el principal villano. Y también vamos a tener a Mister Siniestro, que también es de los que salen mucho aquí. Entonces no les voy a espoilear tanto, porque yo sé que hay muchos que no han leído esta serie y que están esperando que salga en otro formato para que pues la puedan deleitar. Pero pues sí, es un combate entre equipos mutantes, entre grupos mutantes. Miren el trabajo de Yaeli. Hay algunos que no les gusta, pero ya saben cómo es esto del arte. Entonces a mí sí me encanta el dibujo de Yaeli. Miren esto. La verdad, enfrentamientos entre viajeros en el tiempo nunca está de más entre Cable y Bishop. La verdad está genial. Y estos enfrentamientos tienen que ver porque pues al parecer Cable pues ha eliminado o ha querido eliminar a Charles Javier, como ocurre pues en el primer número. Y pues de ahí en fuera vamos a encontrar pues esta rivalidad entre los personajes, porque pues para empezar Cable es el líder de los X-Force y los de X-Men se sacan de onda como diciendo no, pero si el líder de X-Force acaba de intentar asesinar a Charles Javier, entonces vamos sobre los X-Force, ¿no? Y dentro de eso también la participación de lo que son los X-Factor también tiene que salir pues a la luz. O sea, todo esto va a generar muchas dudas sobre los principales personajes de las agrupaciones y también va a tener la participación de estos villanos que están dentro de todo esto que está ocurriendo y que también va a generar mucho misterio para saber qué es lo que pasó al principio. También esto nos va a llevar a entender y es como las primeras menciones de lo que es el virus Legacy que a partir de esta serie pues viene siendo un papel importante dentro de los títulos mutantes. Ese virus que Strife viene a integrar aquí a la realidad, aquí a los tiempos de los noventas y pues no solamente ocurre ese intento de asesinato sino que también se raptan o sea, se llevan a Cyclops y a Jean Grey y dentro de esto pues no se sabe quién fue, todos dudan de todo, se empiezan a pelear pero poco a poco vamos a descubrir que Strife viene siendo pues un personaje tan importante y que tiene que ver mucho con Cable. Aquí pues no se los menciono para no espoilear todo pero sí tiene mucha acción, sí tiene muchas peleas, sí hay escenas muy emotivas de parte principalmente de la pareja Summers, o sea de Scott y de Jean Grey está muy bien planteado lo que es la historia los combates entre los personajes también están muy bien dibujados y muy bien llevados a cabo en cuestión de lo que es el guión la participación de varios personajes mutantes como Arcángel, la verdad esto está muy bueno, además de cómo Apocalipsis está pidiendo la ayuda de los X-Men para enfrentar a Strife y todo lo que conlleva esto de los rivales pues villanos y dentro de esto pues me gusta que Arcángel pues tenga un papel relevante ya que recordemos que Arcángel también tuvo su cambio de look y de poderes debido a Apocalipsis y todo lo que hace con él así que dentro de esto pues de pasar de un simple mutante con alitas que volaba pues ahora es un brutal mutante asesino con esas alas desplegables biónicas que tiene y bien pues toda esta historia gira en torno a todo esto las motivaciones de cada uno de los personajes es lo que es el hilo conductor lo que nos va a llevar a cabo ver de qué se trata cada una de las motivaciones tanto de Strife como de Cable, de los Summers, etc. bien pues aquí está este trabajo de Yaeli, aquí está este de Andy Cuber aquí está la página que inicia, aquí tenemos Andy Cuber tras algunas páginas y lo que son las tintas son de Mark Pennington como podrán ver varía en cuestión de lo de las tintas la participación de varios personajes femeninos también se deja ver como Psylocke aquí está ya el último número, este con el que cerramos el capítulo final donde está enfrentándose Cable a Strife también muy brutal final este es el que está dibujado por Greg Capullo Capullo en ese entonces era de los que estaba dibujando los títulos mutantes y aquí pues es donde le toca a él hacer estos dibujos, estos diseños que realmente pues están muy bien para lo que era en ese entonces ya recordemos que ahora en su paso por inclusive DC ha hecho muy buenos trabajos mirenlo, aquí era parte de lo que hizo en esta serie y lo cual estuvo muy bien también tenía una facilidad de trazo increíble miren este cable mirenlo, qué tal muy bien, estamos hablando de buenos dibujantes y se mantuvieron a la altura pues de lo que había hecho Jim Lee lo que había hecho Rob Leafy, lo que habían hecho varios incluso los guionistas pues ya había pasado el tiempo en el que anteriormente pues los cómics de los mutantes eran escritos por otros geniales artistas y ahora pasan pues a ser otros guionistas la verdad hicieron un buen trabajo con esta serie bien, pues esto es de lo que trata Escutioner Zone bueno, es la canción del verdugo donde pues al parecer Cable intenta asesinar a Javier y todos los títulos mutantes se convergen en los grupos mutantes tratando de descubrir qué es lo que pasó y también tiene que ver lo del virus Legacy la participación de Apocalipsis y también de Cineso también tiene que ver mucho con lo que tiene que ver el final de esta historia para mí es de los geniales crossover que surgieron en los noventas así que pues está recomendado si no la tienen por ahí pues vamos a tratar de conseguirla si la tienen pues qué bien espero le den una leída más porque es de estos títulos que pues pasaron y que solamente se publicaron una vez aquí en nuestro país por lo cual pues esperemos pronto tenerlos en otro formato son doce numeritos simplemente de esta serie así que pues adelante con ella espero sus comentarios espero que puedan disfrutar este video y comenten a ver qué les parece esta serie o qué les pareció cuando los leyeron en los noventas bien, pues por mi parte es todo bueno, un paréntesis también costaban bien barato este es de 6.90 pesos así que se mantuvieron en menos de 10 pesos estos cómics y son muy baratos de conseguir aún así sueltos gracias por estar aquí los espero en las próximas listas de reproducción especialmente en la lista de reproducción de los X-Men que ya tiene bastantitos videos en ella gracias por su presencia desde Tampico, Tamaulipas, México les mando unos abrazos poderosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!